Música Creo que es un espacio absolutamente necesario, sobre todo para aquellos que ya se han atrevido a acercarse. Música A primera vista, quien ganaba con este artículo del reglamento era el rey. ¡Que el rey tenemos! ¡Que no atiende! El hombre que quería un barco se levantó del suelo cuando comenzó el olvido de los cerrojos. Enrolló la manta y se puso a esperar. Esta señal de que finalmente alguien atendería y que por tanto el lugar pronto quedaría desocupado. Quisieron aproximarse a la puerta unos cuantos aspirantes a la generosidad del trono que andaban por allí. Listos para saltar el puesto apenas que nace. Obviamente a nosotros los actores nos hace mucha falta estar sobre el escenario presentándonos. Y en pequeño teatro en particular que en los últimos 18 años pues hacemos alrededor de 460 funciones al año. Pues este año creo que nos vamos a ir muy en limpio. ¡La inopinada aparición del rey! Y el rey apareció. Tal vez Rodrigo Saldarriaga nunca hubiera pensado que algo así sucediera. Que el pequeño teatro se viera vacío. El sueño que él y su amigo Eduardo Cárdenas materializaron en 1975 nunca había cerrado sus puertas en estos 45 años. Hoy las tablas están vacías. Las voces de los personajes y los aplausos del público no se escuchan. Pero el teatro no murió. Una causa más humana, aunque pareciera escrita por un dramaturgo, paralizó el mundo por un momento. Quizá Rodrigo no hubiera esperado que esto sucediera. Quizá esperaría que Peralta saliera al escenario y engañara a la pelona. Es una ayuda para el alma, para el espíritu. Yo sí creo que hay gente que le está costando mucho en estos momentos no poder ir a teatro. El promedio de 70.000 espectadores que ya hacen parte de este pequeño teatro. Porque como decimos en pequeño, pequeño ya no nos pertenece. Ya no es nuestro. Esto es de la ciudad. Y esta casa es la casa de todos. Aquí todo el mundo puede entrar. Y eso pues a partir de hace 18 años, con entrada libre a Porto Voluntario, se vuelve una realidad. Soy el rey y todos los barcos del reino me pertenecen. Más le perteneces tú a ellos que ellos a ti. ¿Qué quieres decir? Que sin ellos nada eres. Y que ellos sin ti pueden navegar siempre. Bajo mis órdenes. Con mis pilotos y mis marineros. Yo no te pido marinero ni piloto, solamente te pido un barco. Pero de pequeño no tiene nada. Más allá de su casa patrimonial, hermosa en sí misma, su valor es inmaterial. Declarado Patrimonio Cultural de la Ciudad, el pequeño teatro no se rinde ante la adversidad. Y sabe que este solo es un momento de descanso para volver grande como siempre ha sido. Hay muchas cosas que estamos haciendo, una de ellas. Y esto pues somos como 16 teatros que le estamos haciendo ahora. Que es un aporte, un pre-aporte. Es como si compraran la boleta hoy, para el día que volvamos a abrir estas casas, pues puedan, ya tengan su boleta. Y eso es digamos un apoyo económico para estas salas en este momento. Hay de todos los precios, o sea, cada uno pone el precio que quiera. Eso puede ser a través de sala llena o a través de etiqueta blanca, dependiendo de la institución. Dicen que después de la tormenta llega la calma. Quizá hoy sea lo contrario. Y todos esperen que termine la calma para que llegue la tormenta. Pues el regreso será triunfal. Y de nuevo lloverán aplausos al final de cada acto. Yo no sé, pero yo pienso que el día que salgamos de esta cuarentena va a ser como la última escena del perfume de Patrick Shustin. Una orgía colectiva de abrazos y besos en la calle. Ustedes, cada uno de ustedes, los espectadores, son fundamentales en el mundo del arte y del teatro en particular. O sea que aquí los esperamos el día que podamos volver a vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!